...del Foro Económico y Social de Villena, esta posibilidad de que el Observatorio del Vinalopó, asociación a la cual represento, pues pueda de alguna manera también exponer su punto de vista, que es decir que después de las magníficas intervenciones de Juanjo, de María y de Andrés, pues sí, evidentemente el Observatorio ya tiene una posición de una amplia y profunda preocupación por la situación de, vamos a hablar de ese ciclo del agua del estado global de la cuenca del Vinalopó, que a nivel de confederación es lo que se conoce como subcuenca Vinalopó-Alacantí o Montnegre, y pues esta preocupación yo creo que después de las magníficas intervenciones y de los datos que se han aportado, pues se agudiza y desde luego nos ratifica en la urgencia de que se adopten medidas políticas al respecto. Como ya se ha estado comentando, fundamentalmente nos hallamos en una zona integrada dentro del semiárido peninsular, con precipitaciones inferiores a los 300 milímetros anuales, pero sí que quiero decir una cosa, no solamente es el nivel de precipitaciones lo que marca el problema del agua, yo también estoy trabajando bastante en la Marina Alta con precipitaciones que superan muchísimos años los 900, y sin embargo quiero decir que ahí es famosa la llamada guerra del agua entre municipios como puedan ser Pegodenia y Javia, y realmente hay habido situaciones de violencia real por la demanda de agua que tiene el uso turístico de la costa, que María yo creo que lo ha explicado muy bien, que es la base de esta sequía estructural, y por consiguiente, bueno, también no es solamente el hecho de que hagamos un semiárido, sino es propiamente la gestión del agua lo que genera los problemas de disponibilidad de este recurso. Realmente también se ha dicho que es el entorno cultural del momento el que determina cómo vemos este recurso. Yo creo personalmente que a raíz de las políticas regeneracionistas que surgen lideradas por Joaquín Costa, pero que ya en su tiempo, unas décadas antes, Mendizábal ya había dicho que los ríos no debían de llegar a desembocar en el mar, es decir, claramente ya desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, estaba claro que el desarrollo de la actividad económica local, de ese crecimiento económico que todo se nos viene a la boca diariamente, es que no crece la economía o la economía ha dejado de crecer, va directamente asociada a la disponibilidad de este recurso. En este caso y muy relacionado concretamente con la zona en la que nos hallamos del Alto Vinalopo y del Medio Vinalopo, estaba claro que la disponibilidad de este agua para una modernización agraria, que es lo que se proponía a través de este movimiento regeneracionista, es lo que realmente provoca un cambio cultural profundo en la visión de este recurso. Este recurso pasa a ser básico no solamente en la obtención de un beneficio económico, sino también en un impulso, en una figura de modernización, pues de una sociedad que estaba severamente anclada a unos modelos hídricos muy antiguos. Es de aquí a partir de cuando surge el concepto claramente de política hidráulica, es decir, la necesidad de pasar de esta ordenación que nos ha estado exponiendo Andrés, de comunidades de regantes y de estos jueces del agua, que muchas veces serán los alcaldes, y a través de este movimiento, de estas tendencias políticas, es donde claramente se ve que se ha de pasar de este localismo en la gestión del agua a tener una visión mucho más integrada. El final de esto es el surgimiento en el año 1926 de las confederaciones hidrográficas, la primera fuera del Ebro, luego vinieron todas declarándose, con la intención de que evidentemente no se podía mantener una política estrictamente de demanda local, sino que tenía que haber una visión mucho más amplia. Sin embargo, muchas veces podemos estar planificando, ya hemos visto que hemos pasado de esta planificación de las comunidades de regantes de los municipios, pasamos a una planificación más extensa a nivel de cuenca, pero hemos de ser conscientes que el problema ya empieza a excedernos por un motivo, porque ha aparecido un nuevo agente, que es el cambio climático, que es real, a pesar de que todavía haya presidentes de países desarrollados, como en el caso de Trump en Estados Unidos, que lo discute y todavía dice que eso es una falsedad. Bueno, pues lamentablemente esta sería una media de las precipitaciones en Península y Baleares, estoy hablando de la media, donde se observa un descenso en las precipitaciones de 8 milímetros por década. Diréis, pues qué poco, pues hombre, pensemos lo que yo he hecho aquí, estamos sobre 300. Lamentablemente aquí falta un trocito de la curva, que no he conseguido encontrarlo elaborado, donde se ve que esta tendencia se ha agudizado más. Es decir, que sí que es cierto que existe un claro descenso en las precipitaciones, además con el agravante, que las que se están dando y como ya se ha dicho, son de carácter espasmódico, son torrenciales, con lo cual predominan los fenómenos de escorrentía local a los de infiltración en los acuíferos. ¿Cómo se está detectando esto? Y me voy a ceñir a los datos proporcionados por Confederación en la planificación del ciclo hidrológico que va desde el año 2015 al 21 que está previsto. Bueno, pues aquí en términos generales se ve que lo que sería, digamos, en este agua contenida en los embalses, anualmente se está produciendo un severo descenso en la cantidad de agua contenida en estos embalses. Centrándonos, porque podríamos extendernos en datos provinciales, pero vamos a intentar centrarnos porque además en representación de nuestro proyecto como asociación en la cuenca hidrográfica del Ninalopó, que abarcaría, pues evidentemente desde su nacimiento aproximadamente por el término de Bocairent hasta su desembocadura, que debería de ser en la playa de Altamarit en Santa Pola, pero bueno, aquí se abre en un amplio delta, que es un modelo, todo hay que decirlo, de un aprovechamiento eficaz del agua. Porque en esto quitémonos los complejos. Nos hallamos en una zona árida con graves problemas hídricos, pero que siempre ha sido un modelo de resolución eficiente en los problemas del agua. Por consiguiente, creo que somos la sociedad dentro del ámbito de la península con mayor conocimiento y más historia en la resolución de estos problemas. Desde aquí, a pesar de lo dramática de la situación, quiero mandar un mínimo mensaje de optimismo, de que hemos sido capaces siempre de resolver problemas mucho más graves. Respecto al sistema, en términos de confederación hidrográfica, que se nos considera el sistema de explotación Vinalopo-Alacantí, vemos que dentro del uso urbano e industrial, esos son los grandes números que se nos ofrecen en el ciclo de planificación del año 2015 al 2021, vemos una dependencia importante para el uso urbano e industrial, aquí estaría el consumo humano, dependiente, como ya se ha visto, de la disponibilidad de aguas subterráneas, frente a lo que serían los aportes externos, que también se han dicho que vendría de la mancomunidad del Taibilla, viene del Tajo Segura, que son básicamente las que se destinan para el consumo humano, que además, evidentemente, tiene unos requerimientos de potabilidad específicos para que puedan ser accesibles a la población. Por otra parte, para el uso agrícola, también se ve una amplia dependencia que duplica prácticamente la demanda de uso urbano e industrial, dependiente de las aguas subterráneas, las superficiales son prácticamente insignificantes, luego ahondaremos en los motivos también, y también existe una dependencia externa y ha aparecido este nuevo factor que ya se ha tratado anteriormente, que sería el asociado a las aguas reutilizadas procedentes de las depuradoras. Y de las desalinizadoras. No solamente tenemos un problema de cantidad, el problema es que esta crisis ecológica en la que nos hallamos, estamos sumidos, y yo creo que es el punto a partir del cual deberían iniciarse cualquier nueva política hídrica en el país, y con mayor incidencia en comarcas, en cuencas como la del Vinalopo, es que no solamente tenemos un estado malo en el plano cuantitativo como podemos ver en este plano. Aquí vendría el Vinalopo, vendría por aquí, y si nos damos cuenta, el estado cuantitativo de nuestras reservas de aguas subterráneas han pasado a ser malas directamente, sino que además tenemos un problema del estado químico, por ejemplo, las aguas subterráneas de toda la zona del Vais Vinalopo no se pueden utilizar por un motivo, están contaminadas. Y este problema de la contaminación sigue, hemos visto que sí, hemos hablado siempre de hectómetros, han bajado tanto los pozos, siempre estamos hablando en términos cuantitativos. Tal vez el segundo problema más grave que nos acecha es el problema cualitativo de estas aguas. Es decir, que puede ser que tengamos unos acuíferos estupendos, llenos de agua, vamos a ponerlo, en el mejor de los casos, solamente que estas aguas pueden pasar, como en el Vais Vinalopo, no estén disponibles por un problema de contaminación. En general, el estado global, con el cual el diagnóstico que se hace en el plan hidrológico para nuestra cuenca en este ciclo, es, como podemos ver, es absolutamente nefasto en la totalidad de la cuenca del río Vinalopo, de la cuenca hidrográfica del Vinalopo. No solamente en un plano cuantitativo, sino que hemos visto en el plano cualitativo. Es decir, el tema es serio, es grave, pero lo malo de esta situación, que es lo que queremos exponer, es que ya se sabía en el 2005. Vuelven a hacer una nueva planificación del ciclo hidrológico y de nuevo nos vuelven a decir lo mal que estamos, pero las soluciones son más bien escasas. Bueno, aquí he marcado un ejemplo. No me voy a extender más en números, porque creo que el problema, ya lo he dicho, no son solamente los números, pero para muestra un botón, tenemos la masa de aguas subterráneas de la Solana, que sería el de Villena-Benejama, claramente con un... que sí que tendría, es un recurso aprovechable, pero que parte ya de un déficit de 11,5 hectómetros. En total, lo que los números me llama la atención, porque incluso en el mismo texto de la planificación hidrológica de confederación, dan números que bailan y nunca sabes a qué atenerte. En este sentido, quiere decir que el Observatorio del Vinalopo ha hecho, a través del Grupo Compromiso, una pregunta parlamentaria pidiendo exactamente el balance hídrico de la cuenca, porque realmente es que es curioso que dentro del mismo documento se dan numerosas cifras y datos, algunas de muy difícil interpretación. Bueno, pues lo que nos viene a estimar es un déficit de 65 hectómetros cúbicos al año. Teniendo en cuenta que el recurso aprovechable es de 48, pues podemos estarnos dando cuenta que la situación, como ya se ha expuesto anteriormente, no es que solamente es que es grave, sino que además, como ha expuesto María, se va agravando, sin que se dé una clara solución o se genere realmente esta misa de encuentro que es la que estamos reclamando para tratar el tema con seriedad. En series completas de años hidrológicos y tampoco ya digo, esto está así reflejado, se ve que los niveles piezométricos, por ejemplo, en este acuífero, pues anualmente entra en un descenso y creo que Andrés ha sido mucho más didáctico, más pedagógico, exponiéndolo en alturas del castillo. Esta es una realidad. A mí lo que me llama la atención es que nosotros, como asociación, lo que sí que estamos reclamando es que dejen de darnos malas noticias, que nos empiecen a decir qué soluciones se van a abordar, porque realmente poblaciones, y en esto ya lo he dicho en otras ocasiones, poblaciones como Elda, Villena, que dependen exclusivamente de aportes de estas aguas subterráneas, estoy hablando para la sostenibilidad de la población propiamente, pues si esto sigue así, desde luego es para estar muy preocupados, ampliamente preocupados, porque pudiera darse anacrónicamente el hecho de que hubiera cortes de suministro en una población como Villena, que en principio tiene una disponibilidad cercana a estos recursos aprovechables de naturaleza subterránea. Dentro de las subcuencas hidrográficas podemos ver que la del Montnegre, que es la de la Alacantís, de las que están más comprometidas y que es la que sin embargo sigue creciendo la dinámica de demanda, el Estado es malo directamente, ni mediocre ni admisible, malo. Y lo que es en la cuenca del Vinalopó, este trocito verde viene de un diagnóstico que hace Confederación, que sería desde el nacimiento del Vinalopó hasta el Azul de Benejama, punto, todo el resto de la cuenca. La realidad es que Confederación, y este es un documento que se ha presentado en una de las mesas territoriales en la cual ha participado la Junta de Usuarios, directamente nos ponen este eufemismo diciendo que el Estado del río Vinalopó, tanto como el del Montnegre, es directamente peor que bueno. Bueno, pues nada, dejemos lo de peor que bueno, es que me causa, siempre que lo leo me causa risa, ¿no? Bueno, no, señores, el Estado del Vinalopó y por consiguiente hay que entender un río como lo que es, es la expresión final de un sistema. Un río no es este pequeño cauce que ya a veces, yo creo que hay gente que ya está deseando entubarlo y dejar de verlo porque es un testigo visible cada vez del Estado real, ¿no?, de la gestión hidráulica, de la gestión hídrica de nuestros municipios. El Vinalopó lo único que nos devuelve es una imagen de lo que está pasando, es que directamente el Estado es peor que bueno, es decir, señores, es pésimo, es vergonzante que cada vez que se nos entrega un documento sea para decir lo mal que está el río Vinalopó y por consiguiente como reflejo el Estado global de la cuenca. Bueno, ¿qué soluciones, qué previsiones hay en este ciclo de planificación? Yo digo que es un documento que todos ustedes pueden tener acceso a la Internet. Digo que es largo, tedioso, a veces con contradicciones, pero bueno, a veces se sacan algunas conclusiones. ¿Qué es lo que he intentado recoger? Bueno, pues, ¿qué previsiones, qué soluciones se nos proponen? Reutilización de aguas residuales, desalinización de agua marina y aprovechamiento de recursos de otras demarcaciones, directamente. Estas son las tres soluciones que aporta el órgano de cuenca, que es el que claramente debería de estar profundizando en soluciones. Yo creo que un poco, no me gusta decir imaginativas, porque no sería la palabra, pero sí que yo creo en la ciencia y creo que la investigación, el desarrollo y la innovación pueden dar una solución a muchos de los problemas que tiene la cuenca del Vinalopó que, atención, se irán manifestando en otros puntos de la península. Nosotros, digamos, somos como esta punta de lanza que recibe este problema de la pérdida de calidad, de los problemas de sobreexplotación de acuíferos, etcétera, pero evidentemente esto no es un tema local nuestro porque nos llueve poquito, es que hay zonas en las que llueve dos, tres veces más y tienen problemas igual de graves que este. Bueno, los volúmenes aportados por las medidas previstas, ellos hablan de derechos concedidos, que se habla, básicamente, es como entiende, digamos que estiman la demanda por los derechos otorgados por pozos legales, etcétera, es decir, todo lo que no es legal no lo tienen contemplado, pero bueno, está estimado en 145 hectómetros al año de derechos concedidos, estimándose un déficit de 70 hectómetros cúbicos al año. Estos son datos de la Confederación Hidrográfica del Jucar. ¿Y qué solución nos da? Bueno, pues si con la reutilización y la desalinización y todo esto no llegamos, está muy claro, tenemos que recurrir al Plan Hidrológico Nacional. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, esto es una fuente de conflictos territoriales a nivel nacional que se van a ir agudizando, no hay más que ver lo que está pasando en Castilla-La Mancha reclamando que cese el trasvase del Tajo Segura inmediatamente, no hay más que ver cómo están los embalses de la zona centro, por ejemplo, el embalse de Buendía, etcétera. Están prácticamente en una situación que compromete el abastecimiento de poblaciones que ven pasar el trasvase en dirección a zonas costeras como la población de Alicante. Evidentemente, claro, Confederación Hidrográfica del Jucar está muy claro, está añadiendo con esta solución muchísimas más tensiones al problema, claro, que tiene el abastecimiento tanto de los usos de la demanda urbana como de la demanda agrícola o la demanda de tipo industrial. ¿Esto solamente nos pasa a nosotros? Pues no. Yo quiero desde aquí recordar que hay países que literalmente la gente muere de sed y es que sí, en el planeta hay mucha agua, he acogido aquí una diapositiva que a mí me gusta bastante de Greenpeace donde nos muestran que de un 100% del agua que contiene el planeta solamente un 0,025 es potable. Es decir, cada vez que consentimos que se contamine un acuífero, cada vez que contaminamos los ríos, cada vez que estamos disminuyendo lo que es ya una cantidad ínfima para abastecer una población creciente en el planeta. Evidentemente, nosotros somos testigos de cómo está creciendo la población en provincias o en la zona costera litoral de Alicante. Por consiguiente, no tenemos tanta agua. Es un recurso escaso y básico para la sostenibilidad de las poblaciones. Aparte de esta situación dramática de abastecimiento y viéndonos un poco más allá de esta visión antropocéntrica del agua como recurso, no nos podemos olvidar que el agua es también un recurso fundamental para otros seres vivos y, sin embargo, nosotros seguimos ejerciendo obras de corrección hidrológico-forestal, obras en macauces que conducen a desviaciones de agua, sobre explotaciones para consumo humano, vertidos de áreas agrícolas y urbanas que afectan a la calidad del agua, desecación de humedales que ya se ha estado aquí, yo creo, un caso paradigmático como es la Laguna de Villena, sobre explotación y contaminación, invasión tenemos de especies exóticas, ya estáis viendo el tema del mejillón cebra como está taponando literalmente los canales, las tuberías de riego, etcétera, y soluciones, pues evidentemente restringir estas construcciones de presas y hormigas de cauce en el Vinalopo ya llegamos tarde evidentemente porque yo creo que es el mayor exponente de construcción de azudes para reconducción a acequias, incentivar el uso de la reducción de pesticidas en el sector agrícola, establecer zonas protegidas de los humedales y regular la extracción de agua para el consumo humano. Brevemente decir que en cuanto al río Vinalopo lo que resulta inconcebible que estando en una subcuenca claramente con un problema de disponibilidad de recursos de aguas dulces se siga contaminando abiertamente a través de aguas residuales cada vez que tenemos una lluvia torrencial de esta acaba en el Vinalopo desde los fangos de las depuradoras vertidos, etcétera, creo que no nos podemos permitir seguir haciendo esto. Es decir, que las soluciones pasan tienen un carácter multidisciplinar pero que con un problema de disponibilidad de agua tan grave como el que tenemos nos sigamos permitiendo contaminar las aguas aunque sean de este pequeño río que nos acompaña desde Bocairén hasta Elche hasta Santa Pola nosotros desde luego lo consideramos un tema denunciable absolutamente del cual la confederación no aborda nada. Respecto al ciclo agropecuario del agua esta contaminación agraria difusa también pone en riesgo severamente esta calidad del agua que reclaman los propios regantes por consiguiente una reconversión agraria hacia modelos más sostenibles que eludan y eviten el empleo de pesticidas o el empleo excesivo de fertilizantes creo que es un tema que como antes me estaban comentando que nos tenemos que reunir para hablarlo pero desde luego el observatorio del Vinalopolo que va a defender es claramente una reconversión de este modelo agrario hacia otro más sostenible porque insisto no nos podemos permitir seguir contaminando la poca agua que tenemos y con relación al agotamiento de acuíferos que ha sido ampliamente expuesto queremos también aquí decir que hemos reclamado ver qué medidas se están haciendo sobre los procesos de deforestación y desertificación que sufre la cuenca estamos en la cuenca hidrográfica con mayores riesgos de desertificación y ojo esto va directamente relacionado con la posibilidad de recarga de acuíferos mientras sigan estos procesos erosivos por el estado de degradación de los sistemas forestales va a ser prácticamente imposible que abordemos un nuevo modelo de cuidado y de gestión hidráulica integral defendemos una categorización del río y de hecho estamos informando los planeamientos urbanísticos como zona de protección rural natural y creo que también se ha citado en una de las intervenciones posteriores que ha sido creo que si Antonio Pastor el que lo ha dicho una visión de la cuenca hidrográfica como un sistema como un ecosistema natural nos puede abrir las puertas para ayudas de la Unión Europea es decir hemos de dar un salto y ver el río Vinalopó no solamente como una zona inundable del Patricoba o como una afección de dominio público hidráulico según Confederación hemos de verlo como un ecosistema natural que evidentemente nunca va a ser un bosque de ribera maravilloso no nos engañemos en este sentido pero sí que tenemos que otorgarle esa figura de ecosistema de un río en una zona semiárida con sus características capaz de recibir estas medidas de mejora ambiental que van a repercutir en una mayor en incrementar una disponibilidad de agua para todos muchas gracias por esta ocasión nos podríamos extender más pero Daniel ya me mira con una cara muy diciendo Ana por favor pon fin a esto y pues nada quedamos a todos pues para cualquier pregunta que necesites o aclaración muchas gracias muchas gracias a los ponentes a continuación como cierre de la jornada intervendrá Vicente José Richard Díaz como paso previo a la mesa redonda que a continuación como colofón todos tendré oportunidad de preguntar lo que sea agradecer como ya ha sido reiterado la iniciativa del foro económico y social de Villena que además la junta central de usuarios pues recoge como una buena experiencia intentaremos trasladarla a otros municipios porque entendemos que aparte de nuestra gestión pues también es importante que este tipo de iniciativas se trasladen a otros municipios que son también de nuestro ámbito de actuación una cuestión también de responsabilidad bien yo no sé muy bien qué decir porque se ha dicho prácticamente todo pero bueno voy a intentar recapitular un poco las cosas que se han comentado y especialmente la parte que corresponde a las soluciones últimamente siempre empiezo las presentaciones de la misma manera no sé si se oye demasiado así está bien es que como Juanjo no estoy acostumbrado al cante entonces bueno decía que siempre empezaba las presentaciones de esta misma manera imaginen con algo tan tonto ¿no? algo aparentemente tan tonto imaginen que un día abren el grifo y no sale agua bueno pues retengamos esta reflexión esta pequeña tontería ahí en la cabeza y luego veamos al final de la exposición por qué por qué es importante que la haya puesto vamos a hablar un poco de la planificación hidrológica basada en las embarcaciones qué es la Junta Central de Usuarios cuál es el sistema de explotación Vinalopó la Cantí qué es el trasvase Juca y Vinalopó y el post-trasvase Juca y Vinalopó y especialmente como decía las líneas de trabajo actuales y las posibles soluciones futuras es interesante hablar de la de la planificación hidrológica porque no se ha comentado o se ha comentado ligeramente pero hay que recordar que el agua no entiende de fronteras y la organización que tenemos ahora mismo a nivel nacional pues no efectivamente no entiende de las fronteras autonómicas o locales o provinciales sino que lo que entiende son de las fronteras que marcan los ríos las distintas las distintas cuencas el Júcar el Tajo el Guadiana etcétera ¿no? si pusiésemos las comunidades autónomas por debajo veis que las distintas demarcaciones hidrográficas pueden agrupar distintas distintas comunidades autónomas de ahí la complejidad también una variante una derivada de la complejidad de la gestión del agua bueno y cómo nos organizamos cómo organizamos todo esto todo esto del agua pues a través de los planes hidrológicos de esas demarcaciones que comentaba se hacen unos planes vemos cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones que podemos darle actualmente estamos en el ciclo 2015 a 2021 los ciclos de planificación esos proyectos esos planes abarcan un un periodo temporal de seis años y en estos momentos estamos en este en el 2015 2021 desde la desde la implantación de la directiva marco del agua como ya también se ha dicho pues hay una cuestión muy importante que es la de la participación pública cualquiera de los que estamos aquí como ciudadanos de a pie podemos acceder a la página web de la Confederación del Júcar o la del Segura de cualquiera de España y acceder a su plan hidrológico que tiene distintas fases un programa tiene un esquema provisional de temas importantes donde se ven todos esos problemas y se definen y cada uno puede ver y observar y opinar sobre todos esos problemas y luego por último se elabora ese proyecto de plan hidrológico que es el que finalmente se aprueba después de este ciclo iremos al siguiente que es el del 2000 ciclo el 2021-2027 que ya se está revisando ya está pasando por estas fases digo pues si alguno tiene especial interés en participar pues lo puede hacer bueno pues es una planificación adaptada tras la transposición de esa directiva marco del agua y que tiene un marcado carácter ambiental todo está basado en el cumplimiento de objetivos ambientales hay un giro de la tradicional manera de entender el agua de la oferta a la gestión de la demanda y evidentemente con una adecuada recuperación de costes y un pilar fundamental así se transmite desde Europa que es la participación pública que todo el mundo tenga al menos la oportunidad de participar y de dar su opinión sobre este aspecto hay un cambio de paradigma insistiendo de nuevo en ello y el cambio de paradigma es que los objetivos ambientales son imprescindibles para mantener la estructura socioeconómica y especialmente como luego veremos en el Vinalopó pues adquiere un carácter notable bueno esta es la demarcación del Jucar que viene definida por el principal río de esa demarcación que es el Jucar cuyo trayecto aproximadamente es esto y luego lo veremos y nos vamos a centrar en este pequeño río río Rambla llamado Vinalopó que define el sistema Vinalopó-Lacantí que es el ámbito de actuación de la Junta Central de Usuarios pues decir que es el sistema más deficitario de toda la comunidad valenciana de 2.786 kilómetros cuadrados el quinto sistema más grande de la confederación y como decíamos antes no entiende de fronteras tenemos 36 municipios 31 de Alicante 2 de Valencia 2 de Albacete y 1 de Murcia y es el ámbito competencial de la Junta Central de Usuarios ¿y qué es la Junta Central de Usuarios? bueno pues digamos que coloquialmente hablando tendríamos por un lado los regantes y por otro lado los ciudadanos los regantes se agrupan como ya hemos visto en comunidades de regantes y los ciudadanos por hacer el símil podríamos decir que nos agrupamos en ayuntamientos pues cuando se trata de gestionar eso de los recursos hídricos porque todos estamos implicados tanto los ciudadanos como los regantes pues digamos que nos integramos en una entidad que se llama Junta Central de Usuarios al amparo de la ley de aguas y la Junta Central de Usuarios del Vinalopoa la Cantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja ¿cuándo nace? pues nace el 8 de enero del 2003 por aprobación o resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar es una corporación de derecho público adscrita a la Confederación Biográfica del Júcar y por extensión al Ministerio de Agricultura es el órgano competente para distribuir los caudales de la transferencia a Júcar Vinalopó la interlocutora y coordinadora legítima con la Administración Hidráulica y para que nos hagamos una idea de su magnitud integra 105 entidades y abastecen a un millón y medio de habitantes y 50.000 estrellas de regadío aproximadamente son 23 ayuntamientos y 44 comunidades de regantes no se hace una idea de la entidad ¿no? de la magnitud de la entidad bueno ¿y cuál es el problema? pues ya se ha visto suficientemente insistir de nuevo en ello hay una situación insostenible de sobreexplotación de acuíferos con un descenso continuado de los niveles piezométricos y hay que decir que es el mayor problema medioambiental de toda la comunidad valenciana aunque no lo parezca el problema tiene un problema que no se ve que está enterrado pero es el mayor problema sin ninguna duda medioambiental de toda la comunidad valenciana y hoy y hoy ya no es que sea solo un problema ambiental o que sea un problema hídrico es que ya se está convirtiendo en un problema socioeconómico como luego posteriormente veremos las primeras declaraciones de sobreexplotación de esos acuíferos de manera patente oficial o como lo queramos llamar ya se producen en 1987 con la declaración provisional del acuífero de Jumilla Villena y el de la sierra de Crevillente declaración de sobreexplotación provisional ya en esos años bueno y con qué recursos contamos qué es lo que tenemos en este sistema de explotación pues todo aquí lo utilizamos todos ya hemos visto que tenemos un grave déficit hídrico una sequía estructural por lo tanto los recursos que utilizamos son todos los convencionales que son los ríos los superficiales y los acuíferos como también hemos visto y los no convencionales también los usamos también los usamos la reutilización la desalación y los propios trasvases como se ha dicho el acueducto Tajo Segura el que ahora hablaremos el Jucar Vinalopó la desalinizadora de la mancumida que la es del Tevilla todas esas reutilizaciones que ya se están produciendo en el propio sistema claro comentaba Antonio Pastor al principio hemos fallado o se ha fallado históricamente en el diagnóstico efectivamente efectivamente ese es el grave problema que hemos fallado o no hemos atendido al diagnóstico alguien preguntaba antes del 2004 fijaros que pregunta tan sencilla ¿cuánta agua se saca de los acuíferos del Vinalopó? la respuesta era esa sí habían estimaciones como ha dicho María claro ni tan siquiera hay consenso de cuáles son las cifras unos dicen una cosa otros dicen otra nadie sabía antes del 2004 antes de ayer pues una de las principales labores que llevó a cabo la Junta Central de Usuarios que somos todos como he dicho ciudadanos y regantes fue iniciar el seguimiento de las extracciones esto lo ha llevado a cabo la Junta Central de Usuarios junto con la Comisaría de la Confederación Geográfica del JUCAR y consistió en la instalación de contadores en todos los pozos hombre claro si queremos saber cuánta agua se saca lo primero es medirla vamos a instalar contadores en todos los pozos tanto es así que actualmente están siendo se hace un seguimiento de 92 entidades y aproximadamente 260 pozos mes tras mes año tras año desde ese 2004 y ese sistema cuántas masas de agua cuántos acuíferos tiene bueno pues hay 25 masas no sé si se ve muy bien parece que se ve muy claro pero bueno hay 25 masas de agua una masa de agua puede ser o un único acuífero o un conjunto de acuíferos con características hidrogeológicas similares en planificación hidrológica como hay que establecer unidades de gestión manejables pues se habla de masas de agua cada una de ellas cada una de ellas tiene un balance distinto unos recursos distintos una explotación diferente entonces hay que hay que atender a cada una de ellas y algunas como se ha dicho están compartidas fundamentalmente toda esta frontera están compartidas esas masas de agua están compartidas con la confederación del segura lo cual añade una componente de complejidad fijaros término municipal de Villena siete masas de agua distintas siete masas de agua diferentes claro si lo vemos así pues dices bueno pues son todas nuestras no no son todas nuestras si esto lo ampliamos al alto Vinalopó incluso incluyendo la zona de Caudete y Almenza que como he dicho también es Vinalopó a la Cantí Caudete y Almenza Castilla-La Mancha también es Vinalopó a la Cantí pues vemos que efectivamente pues la masa de agua viene a Menejama se mete en Caudete la masa de agua de Peñarubia se mete en Viad la masa de agua de Salinas incluye a Saz y a Salinas en fin es un problema compartido un problema compartido bueno y gracias a que medimos gracias a que medimos pues podemos saber estos son datos recientes podemos saber cuáles son las extracciones que se producen en el sistema de explotación y aproximadamente estos son los que están controlados habrán unos 20 hectómetros cúbicos más aproximadamente en extracción añadidos a esto en el todo el sistema y se da y se da una particularidad y es que es el único lugar en España donde el porcentaje de uso del recurso está en un 60-40 60% para regadío y 40% para abastecimiento en el resto de España o es 80-20 80% regadío 20% abastecimiento o como mucho es 70-30 70% regadío 30% abastecimiento el Vinalopo es el único que tiene esta componente ¿por qué? por la carga como se ha dicho del abastecimiento especialmente de la costa bueno y el balance lo comentaba lo comentaba Ana bueno pues tenemos un derecho total ¿qué es eso del derecho total? pues el derecho total es lo que los distintos ayuntamientos en las distintas comunidades de regantes en las distintas empresas podrían podrían legalmente extraer de los acuíferos lo que yo podría hacer con el acuífero administrativamente hablando nuestros recursos son 48 el consumo derivado de todo ese seguimiento que hemos ido haciendo como comentaba estamos hablando de en torno a los 113 hectómetros claro si establecemos un déficit sobre el consumo sobre el consumo estamos en 65 hectómetros cúbicos 65 hectómetros cúbicos estamos hablando de 65 millones de metros cúbicos o 65 mil millones de litros por si alguno se pierde con el concepto de hectómetro claro si esto además lo llevamos a los derechos a lo que cada uno podría extraer si todos pusiésemos el pozo al 100% 24 horas pues estaríamos hablando de que estaríamos sobreexplotando la zona en 145 hectómetros cúbicos pero claro esto hay que verlo hay que verlo con detalle para no fallar en el diagnóstico hay que verlo con detalle hay que atender a cada acuífero a cada masa de agua tenemos que saber cuál es el derecho cuál es el derecho que hay en cada acuífero en cada masa de agua en todo el sistema de explotación saber cuáles son sus derechos saber cuáles son sus recursos saber cuáles son sus consumos pero no de manera general sino de manera particular en cada uno de esos acuíferos y en eso es lo que nos hemos empeñado desde que nacimos en conocer exactamente cuál es la situación para luego como veremos poder dar soluciones fijaros la diferencia por ejemplo comparando de nuevo como ha hecho también Ana el recurso que tiene el Villena-Menejama con respecto a lo que se usa de 20 hectómetros cúbicos de recursos renovables a 35 que se usan no digo de derecho digo que se usan o el Jumilla-Villena de 6 hectómetros cúbicos o más grave de 6 hectómetros cúbicos que tiene de recursos renovables al año se sacan de él 25 20 hectómetros más de lo que se recarga anualmente claro solo 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 desde la objetividad solo desde la objetividad o sea o la objetividad mejor dicho solo la podemos obtener si conocemos la realidad y en eso como decía es lo que nos hemos empeñado hemos registrado todas las infraestructuras que existen en el sistema de explotación daros cuenta de la maraña de tuberías que van desde la zona del Alto Vinalopó hacia la zona del Medio Vinalopó y de la costa claro para poder saber exactamente cuánto y cómo hay que registrar estas infraestructuras pero ya no solo hacerlo de manera general o las conducciones generales sino las conducciones propias de las comunidades de regantes de ver exactamente cómo podemos o cuáles son las redes que se han modernizado para poder luego aportar soluciones no es de extrañar que la propia Confederación Geográfica del Juca gracias a toda esta maraña de infraestructuras que hemos realizado por la necesidad hídrica que hemos tenido nos considere el sistema más eficiente de toda la demarcación no es porque seamos más listos es porque lo hemos necesitado claro como se ha comentado una de las problemas vienen derivados de las superficies de regadío lo que hay que intentar evitar ahora ya que sabemos cuál es el problema o cuál ha sido parte del problema el desarrollo del regadío lo que hay que intentar evitar que eso se reproduzca cuando demos las soluciones intentar que se reproduzca y eso solo se hace conociendo cuáles son las superficies de cada una de esas comunidades de regantes exactamente tenerlas perfectamente censadas para ver si hay alguna superficie alguna parcela esto no ocurre pero lo digo esto no ocurre en el Vinalopo pero lo digo para ver si hay alguna parcela que se escape a esa superficie que tiene derecho de riego y por lo tanto poder actuar sobre ella para que no se reproduzca ese problema conocer las comunidades de regantes qué cultivos están haciendo con qué superficie qué cantidad de agua necesitan cada mes y establecer esas curvas de demanda que nos permitan en el futuro con las soluciones que luego comentaré pues poder atender esas demandas con la mayor garantía posible el Júcar Vinalopo ¿qué es el Júcar Vinalopo? bueno pues esta como decíamos es la demarcación hidrográfica del Júcar aquí está el sistema Vinalopo-Lacantí este es el río Júcar y consiste el Júcar Vinalopo consiste en traspasar recursos de hasta 80 hectómetros cúbicos del río Júcar hasta el Vinalopo y solo tiene una función el Júcar Vinalopo y es una función ambiental paliar la sobreexplotación de los acuíferos y como todo el mundo sabe ha sido y es un motivo de enfrentamiento político y con los usuarios ha costado 370 millones de euros iba incluido sin contar las obras que se desecharon desde desde Cortes de Payas en estos momentos traemos el agua como decía el Azub de la Marquesa en Cullera a través de una conducción de 93 kilómetros hasta Villena la Balsa de San Diego en Villena y para distribuirlas por el post-trasbase Júcar Vinalopo ¿y qué es el post-trasbase Júcar Vinalopo? bueno pues el post-trasbase es una conducción de 76 kilómetros que lleva el agua y reparte los recursos a lo largo del Vinalopo reparte los recursos para dejar o esa es la idea para dejar de extraerlo de los acuíferos desde esa zona de Villena desde San Diego hasta el mismísimo Elche esta es la margen derecha del post-trasbase que consta de 7 tramos distintos claro si de aquí algo sabemos es de del Nesos que ahora está muy de moda de agua y energía claro llevamos muchos años utilizando la tecnología para extraer agua de los acuíferos esto que este nexo que está de moda estos tres últimos años del binomio agua y energía pues nosotros no lo conocemos perfectamente tanto es así que es que no sabemos ya muy bien si somos gestores de agua somos gestores de energía somos las dos cosas ¿eh? ese fue el principal motivo de oposición a la toma del azul de la marquesa porque sabemos hacer números no por otra cosa claro el esquema el esquema funcional de cortes tenía una única impulsión que llevaba el agua hacia una hacia una balsa elevada y desde allí hacia el embalse de San Diego con una recuperación energética claro el ratio kilovatio por metro cúbico o la elevación era de 523 metros y un ratio de 1,3 kilovatios por metro cúbico y un caudal de 10 metros cúbicos por segundo esto es historia ¿eh? lo que tenemos ahora tenemos un trasvase que desde la cota 1 desde la desembocaruda del río Júcar pasa por 4 impulsiones distintas hasta llegar al embalse de San Diego ¿eh? claro supone una altura manométrica de 786 metros y un ratio de 2,84 kilovatios por metro cúbico y un caudal inferior lo cual dificulta todavía más la explotación claro ¿y eso es un problema? pues bueno técnicamente no pero económicamente sí y ese ha sido el principal o es el principal escollo de la puesta en funcionamiento del Júcar Vinalopó claro donde habían unas tarifas que a día de hoy supondrían para el riego entre 8 y 14 céntimos y para el abastecimiento entre 25 y 30 céntimos el Júcar Vinalopó contemplado anteriormente pues ahora resulta que nos encontramos con un Júcar Vinalopó que solo en explotación varía entre 28 céntimos perdón entre 25 y 26 céntimos sin contar la amortización como digo y unos usuarios que dependiendo del acuífero donde estén porque cada uno está en mejor o en peor situación tiene un coste de extracción distinto como a un usuario por ejemplo de Villena donde le está costando el agua extraer del acuífero a 14 céntimos le decimos que mañana tiene que pagar 26 cuando eso tiene unas repercusiones económicas muy importantes y muy graves en esas comunidades de Arregantes y en esa estructura socioeconómica y ese ha sido el principal bloqueo que ha habido en el Vinalopó claro ¿qué podemos hacer? pues bueno una opción es no hacer nada no hagamos nada y si no hacemos nada ¿qué pasa? pues mira en el Villena-Benejama los primeros pozos ya se nos secan en el 2031 o sea pasado mañana ya podemos tener pozos en problemas en Villena en el acuífero de Villena-Benejama en el 2031 y irían descendiendo progresivamente hasta el 2040 en la Sierra del Castellar se va va camino de producirse el cese total desde el 2015 al 2050 el cese total de la explotación por agotamiento del acuífero Peñarrubia 2060 el Sierra Salinas el 2018 que es el de el de tantos castillitos al año la Sierra de Crevillentes ya está agotado como luego veremos ya está completamente agotado ese es el escenario de no de no hacer nada de no hacer nada Paco no quería ser apocalíptico bueno hay soluciones hay soluciones hay soluciones claro fijaros fijaros 1987 primera declaración de sobreexplotación pasan 11 años hasta que el plan de cuenca del Juca contempla por primera vez una solución que es el trasvase del Juca de Vinalopó 7 años hasta que se cambia la toma de un sitio a otro y 11 años más hasta la situación actual 30 años 30 años claro ¿qué es lo que ocurre? pues que hay una falta de garantía en estos momentos hay una falta de garantía del recurso a trasvasar no hay un esquema económico financiero que permita la puesta en marcha del trasvase carecemos de una norma de explotación y no hay un convenio con los usuarios se está usando el Juca de Vinalopó ahora mismo pero claro las transferencias se están produciendo solamente para aquellas zonas de extrema necesidad y siempre con tarifas subvencionadas compensadas y eso responde estrictamente al coste que tiene el recurso desde el Juca estrictamente como hemos visto ¿qué propuso el ministerio? en un alarde imaginativo bueno pues traigamos vamos a dar una pata para adelante más vamos a traernos 10 hectómetros cúbicos de Alarcón y los metemos en la zona de la Alacantí de la Marina Baja y con eso generamos unos ingresos y con esos ingresos nos traemos 15 de la Marquesa o sea solucionábamos el problema en 25 hectómetros cúbicos cuando sabéis que el déficit por lo que he dicho es muchísimo mayor pero además vamos a pagar 22 céntimos a distintos actores de otros sitios vamos a pagar peajes claro luego yo ahora os termino los bodismos vamos a hacer una pausa ¿por qué esas compensaciones no las hacemos entre nosotros? porque eso que tenemos que pagar a los demás no lo revertimos en nuestro territorio para solucionar el problema hay que hacer dos preguntas solamente muy sencillas ¿qué necesita el abastecimiento? garantía de suministro y calidad eso es lo que necesita el abastecimiento no necesita nada más ¿qué necesita el regadío? una calidad suficiente para sus cultivos por supuesto claro que sí y un precio que sea sostenible en el tiempo que le permita mantener su actividad si ese es el principal el problema es lo que tenemos que buscar por lo tanto cambia el esquema vamos a subirnos hasta 50 hectómetros cúbicos de la Marquesa y vamos a utilizar los propios acuíferos que tenemos que también son un recurso aprovechable la desalinizadora de Muchamiel que está en la costa para ir desconectando todos esos abastecimientos que dependen de los acuíferos especialmente del Alto Vinalopo y vamos a hacer un encaje económico donde todos estos actores participemos económicamente de la solución de tal manera que el regadío cada regadío reciba el agua al precio que en estos momentos le está costando extraerlo y el abastecimiento también participe económicamente porque como consecuencia de poner el Júcar Vinalopo en marcha se sustituirán los recursos que se extraen ahora mismo de los acuíferos y eso que hará redundar en la calidad y en la garantía del abastecimiento y en esto es en lo que se ha estado trabajando y tanto es así que en 2 de diciembre del 2015 firmamos un protocolo con el ministerio donde se fijaban todos esos conceptos y premisas se ha estado trabajando en escenarios de volumen y de coste con diferentes equivalencias a ver cuánto participa el abastecimiento y cuánto participa el regadío bueno son cosas que tenemos que ir concretando pero hagámoslo entre nosotros si está claro que no va a venir nadie a solucionarlo llevamos 30 años como hemos dicho y nadie ha solucionado nada hagámoslo entre nosotros la propia administración el propio ministerio también ha puesto de su mano oiga hace falta que la gestión del recurso sea integral el 11 de febrero del 2017 se emitió o se publicó en el boletín oficial del estado una resolución que obliga a todos los usuarios que extraen agua de las masas de agua de los acuíferos les obliga a estar integrados en la junta central de usuarios ¿por qué? porque es la única manera de garantizar que cada uno no vaya por libre y de que podamos hacer esa gestión integral del recurso y con ello y con ello y más importante alcanzar esos objetivos ambientales que tiene marcada la planificación hidrológica ¿qué hacemos? desalinización desalinizadora mucha miel hasta 18 hectómetros cúbicos reutilización hasta 10 hectómetros cúbicos que aproximadamente es lo que podríamos utilizar en estos momentos de manera añadida a lo que ya venimos usando el trasvase Jucar-Vinalopo hasta esos 80 y los acuíferos ¿por qué no? hasta 48 que es su recarga natural es un recurso que tenemos usémoslo también pero sí siendo ambientalmente sostenible por supuesto porque si no hacemos eso esto se quiebra y si se quiebra hay que poner la etiquetita de se vende de lo que se trata de que todos nos sentemos y entre todos busquemos una solución esta es la imagen idílica de la planificación hidrológica pero es la que tenemos que perseguir y dejarnos o sea conformar o con esa imagen idílica conformar ese puzzle de las distintas soluciones que hemos ido viendo para que aquí no se ve bien se me lo ha puesto en naranja para que todo eso que era rojo termine siendo verde esto está pintado de verde todo eso es lo que tenemos que perseguir lo que tenemos que buscar tenemos que dejarnos de hacer equilibrio en zonas peligrosas porque hay sitios y termino con la reflexión con la que empezaba la exposición de imaginar si abrís el grifo y no hay agua o no sale agua hay zonas en el Vinalopó concretamente esta comunidad de regantes la comunidad de regantes virgen de las nieves de Aspe 2.600 socios 2.600 familias 3.200 hectáreas que desde julio del 2014 si no recibiesen agua del Júcar Vinalopó abrirían el grifo literalmente y no tendrían agua eso es planificación hidrológica o es improvisación eso es lo que tenemos sobre lo que tenemos que reflexionar todavía estamos a tiempo gracias por la atención aplausos